Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robreser, a un nuevo vídeo, vídeo de sábado 7 de agosto para comentar las noticias más destacadas que se produjeron en el día de ayer viernes y sin duda lo más importante, ya lo estaréis viendo en pantalla, admitida a trámite la querella por malversación contra Tezanos interpuesta por Vox, ya sabéis que la formación de Santiago Abascal le metió una querella a Tezanos el presidente del CIS por una clara malversación de caudales públicos por gastarse el dinero de todos los españoles en encuestas obviamente manipuladas, obviamente falsarias, que solamente buscan pues orientar y dirigir el voto hacia el Partido Socialista aquí ya venimos muchísimos meses defendiendo la necesidad de querellarse contra Tezanos por gastarse el dinero público de todos los españoles en este tipo de actividades que obviamente nada positivo aportan al conjunto de la sociedad por supuesto que hay empresas demoscópicas privadas que también tratan de orientar y dirigir el voto hacia algunos partidos políticos pero claro, se gastan su propio dinero, no se gastan dinero público como ocurre en este caso y por eso denunciar a Tezanos pues era necesario, aquí ya dijimos que lo más seguro es que si Vox aportaba esas pruebas periciales que decían tener pues seguramente la admitirían la querella y bueno pues ahí vemos como el juzgado correspondiente de Madrid pues ha admitido esa querella y por tanto Tezanos pues que tendrá que declarar y que tendrá que explicarnos pues porque ha malversado 300.000 euros mensuales para hacer encuestas de intención de voto al servicio del Partido Socialista encuestas sondeos en los cuales no ha dado ni una, si esta noticia o si esta querella o si el tener que sentarse en el banquillo pues va a hacer que por una vez en su vida Tezanos haga alguna encuesta pues en condiciones pues bienvenido sea pero por supuesto no solamente tiene que devolver todo el dinero robado a los españoles en estos últimos años también yo creo que sería positivo pues bueno digamos debatir si realmente el CIS es necesario o no es cierto que el CIS pues antes bueno era un centro sociológico importante en España pero como digo el Partido Socialista se lo ha cargado como bueno se ha cargado cualquier institución política en la cual mete sus manazas Vox también lo decía en Twitter como se va a sentar en el banquillo por esa malversación por utilizar el CIS para favorecer al PSOE en las encuestas porque como digo es evidente ¿no? y es obvio pues que sí que es cierto que todos los sondeos pueden tener un cierto margen de error y podemos aceptarlo pero estamos hablando de que el CIS pues ha tenido un margen de error de 5 o 6 puntos siempre a favor del Partido Socialista y como digo se habrán entregado una serie de pruebas periciales que Vox ya dijo que las tenía y por lo tanto Tezanos que se va al banquillo y una vez más ha sido gracias a Vox porque el Partido Popular nunca se había planteado querellar a Tezanos al igual que el Partido Popular nunca se había planteado denunciar el estado de alarma ilegal y perpetuo al igual que el Partido Popular nunca había pensado sentar a los golpistas en el banquillo etcétera etcétera por tanto con todas estas acciones judiciales pues que ha demostrado una vez más que sólo queda Vox, que Vox es la única oposición y que realmente Vox es el único partido político que lucha por el interés de todos los españoles en el Congreso, en la calle y por supuesto también en los tribunales pero bueno más era de Tezanos de que por supuesto se va a centrar en el banquillo que yo creo, perdón, que es una fantástica noticia pues tenemos que seguir hablando de Andalucía ¿no? que yo creo que es la comunidad autónoma en la cual pues bueno digamos que el clima político está más candente está más caldeado y bueno estaréis viendo en pantalla un tuit de Javi Cortés Partido Popular que acciona su maquinaria mediática para culpar a Vox de un posible adelanto electoral en Andalucía y nada dicen de los incumplimientos de Juanma Moreno porque es cierto que la gran mayoría de medios de comunicación están echándole la culpa a Vox de que haya una especie de bloqueo en Andalucía y que por esa razón no vaya a quedar más remedio que convocar elecciones y evidentemente ese va a ser el discurso político que tenga Juanma Moreno y va a ser el discurso político que tengan todos los medios de comunicación al servicio del Partido Popular por eso es muy importante, muy importante no tragarse los discursos propagandísticos del Partido Popular y explicar muy bien que evidentemente si tenemos una convocatoria anticipada de elecciones en Andalucía tiene un único responsable y ese responsable es Juanma Moreno y también por supuesto Juan Marín, es decir, el gobierno de Andalucía que no han querido cumplir ningún punto de ese acuerdo al que llegó con Vox de investidura en enero de 2019 Juanma Moreno que, bueno, pues aceptó cumplir una serie de puntos y no ha querido cumplir ninguno y por esa sencilla razón evidentemente Vox no se puede dejar pisotear porque si no pues perdería cualquier tipo de credibilidad y si Juanma Moreno, si el Partido Popular no quiere cumplir lo acordado con Vox pues es evidente que no quedará más remedio que convocar de forma anticipada elecciones por lo tanto, como digo, aunque toda la maquinaria mediática al servicio del Partido Popular le eche la culpa a Vox de la convocatoria electoral aquí el único responsable es el gobierno andaluz por no querer cumplir los pactos con Vox y cada vez acercarse más al Partido Socialista y también decía lo mismo en Twitter, Santiago Abascal, titular incorrecto Moreno solo adelantará elecciones sin cumple su pacto con Vox y no cumple ese acuerdo, pues bueno, con todo el tema de la inmigración ilegal políticas socialistas, etcétera, etcétera y que por supuesto Vox no va a blanquear ningún tipo de política progre al final Juanma Moreno no ha desmontado ni una red clientelar del Partido Socialista no ha eliminado ni un chiringuito socialista ahí sigue Canal Sur con tertulianos que llaman a Vox extrema derecha no ha querido aplicar la figura del pin parental le dio una plaza de toros a los de la religión de la paz y no permitió una corrida de toros tenemos todo el tema de la inmigración que está realmente descontrolada y no quiere adoptar absolutamente nada dice que los sindicatos son muy buenos le condona deudas millonarias a los sindivagos cerró perimetralmente muchas provincias y ahora RQR con todo el tema de lo del pasaporte que también lo decía Juan Marín hay que normalizar el uso de ese pasaporte para llevar a cabo determinadas actividades con seguridad por lo tanto sigue discriminando y sigue aceptando Juan Marín Juan Moreno al gobierno andaluz pues la discriminación entre ciudadanos teniendo o utilizando en este caso datos médicos y como siempre decimos son datos privados y que por lo tanto ninguna institución que no sea un agente judicial, un agente policial o un médico nos puede pedir esos datos además de que no tiene ningún tipo de sentido y no tiene ningún tipo de utilidad porque nos llevan vendiendo 8 meses que una persona con ese pasaporte es decir con el pinchazo en el brazo puede seguir contagiando puede seguir contagiándose mientras una persona que no tenga ese pasaporte porque no se ha pinchado pero puede estar perfectamente sano y no hay ningún tipo de problema por tanto aparte de discriminatorio es absurdo en sí mismo al fin y al cabo no es más que totalitarismo y querer controlar a la población y querer controlar pues la vida de los ciudadanos y como ya dije en algún que otro vídeo empezamos con esto y el pasaporte dentro de unos años va a decirte que has viajado demasiado has contaminado demasiado ya no puedes salir de tu ciudad por tanto es necesario obviamente pues oponerse a este tipo de medidas dictatoriales y defender por supuesto la no discriminación entre la población y defender también por supuesto la libertad de todos pero bueno vamos a cerrar con un nuevo ridículo progre me encanta sacar en vídeo pues los ridículos progres y en este caso Ramón Espinar ex dirigente de Unidas Podemos que nos dijo que nos va a costar asumir que a lo mejor en España no puede haber tantos aires acondicionados por supuesto lo dice por los aires acondicionados de todos nosotros no lo dice por el aire acondicionado que él tiene en su casa en Vallecas sino que bueno ni tampoco por el aire acondicionado que tenía puesta la sexta mientras le hacía esta entrevista a Ramón Espinar sino que bueno pues digamos que va a ser el populacho el que va a dejar de tener aire acondicionado y por tanto si tiene calor se va a tener que poner un trapo con agua fría en la cabeza bueno pues ya sabéis que la tierra se acaba lo dice Greta Thunberg estamos ya al final no le hemos querido hacer caso a todos los gurús del cambio climático y nos hemos jodido China contamina muchísimo más que Europa China ha aumentado sus emisiones España las ha reducido pero claro los culpables y todos los males somos nosotros por poner demasiado el aire acondicionado y porque Manolo utiliza una furgoneta diésel en Getafe para ir a trabajar el culpable no es China no, no el culpable somos nosotros y hay que martirizarse y por tanto claro no podemos tener aires acondicionados porque contaminan mucho por tanto ellos van a seguir teniendo aires acondicionados los políticos los platos de los medios de comunicación pero el pueblo llano la clase media es quien no va a poder tener un aire acondicionado va a tener que lo dicho ponerse un trapo con agua fría en la cabeza si tiene calor porque claro esta es la nueva normalidad y esta es la agenda 2030 no tendrás nada y serás feliz y encima te encareceremos los precios de todo para que no puedas comprar absolutamente nada pero bueno es lo mismo es decir pagamos la luz más cara de Europa pero la culpa es nuestra no vamos a poder comer carne tampoco no vamos a poder tener aire acondicionado no vamos a poder tampoco viajar bueno ya lo decía Vox en Twitter sin carne sin luz sin aire acondicionado sin fiestas sin derechos laborales sin tradición sin arraigo y es arrebatar todo a los trabajadores yo lo que espero es que la gente despierte que la gente se dé cuenta de lo que está pasando del totalitarismo que nos quieran imponer que es absurdo que es ridículo por favor pueblo español compatriotas abran los ojos y paremos los pies a esta gente a estos dictadores en potencia que como digo o acabamos con ellos o ellos acaban con nosotros bueno ya señores simplemente hasta aquí este pequeño vídeo como siempre si os ha gustado el vídeo prestar el like os podéis suscribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego